¿Volveré a hablar con esa persona? ¿Me conviene? ¿Sí o no? ¿Nos arreglaremos? ¿Hay cosas por vivir aún? Esto es lo que vamos a ver a través de esta lectura. Si llegó hasta ti probablemente es por alguna razón específica. No lo ignores porque es la manera del destino y del universo hacerte llegar señales que tu inconsciente quiere saber. Así que si estás viendo ahorita mismo este video, no olvides darle like, compartirlo, hacer parte de esta hermosa familia. Y si buscas tu horóscopo semanal en mi página de YouTube, aquí te lo voy a dejar. Puedes encontrar tus horóscopos todos los domingos. También hago en vivo respondiendo preguntas gratis. Hoy vamos a dar apertura entonces a esta lectura. Te voy a decir si vas a volver a hablar sí o no con una persona. Piensa en esa persona, piensa en ti, piensa en el vínculo que tenías con esta persona. Y al final te diré cuándo. ¿Cuándo vas a hablar con esa persona si esa es la respuesta? ¿No? ¿Cuándo? ¿Vale? Yo decreto, yo afirmo, hecho, está. No olvides poner en los comentarios. Ok. Vamos a dar entonces inicio a tu lectura. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver. ¿Volverás a hablar con esa persona? Sí o no. Sí o no. ¿Vale? No olvides que esta es una lectura intuitiva para algo más personal. Contáctame en las redes sociales. Puedes encontrarme. Te ayudo con rituales para liberación, rituales para traer el amor y rituales para economía. ¿Vale? Veamos. ¿Qué dicen mis ángeles? Padre amado, Padre celestial, yo te pido conectar con la energía de estas personas que ahorita mismo están aquí. Tratando de buscar una respuesta, Señor. Tratando de buscar señales, Padre amado, a través del tarot para ver qué es lo que les espera o qué es lo que hay en cuanto a la energía entre ellos y esa persona especial, esa persona de su interés. Ok. Esta es la energía que ahorita mismo está. ¿Vale? Vamos a ver ahora la energía de lo que viene futuro inmediato. Sí. Aquí está. Esta persona hablará nuevamente con ustedes, sí o no. Y al final te daré un consejo. Ok. Una carta más. Una carta que se ha volteado es la de los enamorados. Una carta más, por favor. Ahí está. Muchísimas gracias. Ok. Ok. ¿Qué es lo que puedo observar? Lo primero, la carta del siete de copas, que tú tenías mucha ilusión con esta persona. Siento que tú tenías planes, tenías mucha ilusión, tenías a esta persona metida en tu ser, integrada en tus planes y en tus proyectos, que te hiciste muchas ilusiones junto a esta persona. Y siento que de una u otra manera, muy pocos de estos planes se cumplieron o se han cumplido hasta ahora. La carta del paja de espadas en su momento. La carta del paja de espadas en viceversa, porque esta persona de una u otra manera no luchó o no dio el porcentaje que le correspondía en esta conexión. Siento que esta persona no dio lo que realmente tenía que haber dado en su momento, sino que estaba centrado o centrada en otras cosas y eso hizo que su ausencia fuera muy notoria. Esto fue lo que pasó ahorita mismo. Sale la carta de la suma sacerdotisa, que es la carta de la madurez y la carta de estar enfocado o enfocada en algo. Mientras tanto, tú, quien me está viendo, si estaba enfocado o enfocada, centrado o centrada en esta conexión y dio mucho más de lo que recibió. Estabas todo el tiempo pendiente de esta persona, todo el tiempo queriendo buscar su bienestar y el tuyo. A su vez, siento que eras tú quien trabajabas solamente por esta conexión. Futuro inmediato. La carta del nueve de copas. Te voy a ser muy sincera. Esta persona ahorita mismo está tranquila. Es una persona ahorita mismo que está tranquila porque está rodeado, rodeada de seres que quiere, que ama, que aprecia. O quizás ahorita mismo se siente en plenitud, se siente tranquilo o tranquila. No es una persona que en este punto exacto te esté extrañando. Pero al salir la carta del mundo, dice que esto va a cambiar repentinamente. Yo no sé si es que esta persona te va a ver, te va a stalkear, te va a, no sé, encontrar por sorpresa, va a ver una foto tuya, le van a contar algo tuyo. No sé. Pero una vez esta acción ocurra, esta persona sepa o sienta o le llegue información de ti, esta persona hace como un salto cuántico. Hace un clic inmediatamente, recuerda que existes, recuerda lo que sentía contigo, recuerda tu energía y vas a sentir muchísimo desespero. La carta del paje de oros porque para ese entonces parece ser que tú ya no vas a estar tan pendiente de él o de ella. Tú ya le has dado la espalda a esta persona. Tú ya has decidido enrutarte a otro sistema, a otra situación. Ya no estás centrando tu atención en él o en ella. Y es allí cuando entra el conflicto en esta persona porque de una u otra manera se da cuenta que si no pelea o lucha por ti te va a perder. Y es aquí cuando parece ser que esta persona toma la decisión de contactarte. Pero vamos a ver más detalladamente. Quiero clarificación, por favor. Quiero que me clarifiquen la energía de esta persona. Y ahorita vemos cuándo. ¿Cuándo y si te conviene o no? Clarifiquenme, por favor. Dice que esta persona va a entrar en conflicto porque de una u otra manera se va a dar cuenta que tiene que luchar para no perder a una persona tan buena como tú. Y allí es cuando le va a dar el arrepentimiento, el remordimiento. ¿Qué va a pasar luego de esto? No olvides escribir en los comentarios. Yo decreto, yo afirmo, hecho está. Darle like a este video si te ha gustado esta lectura. Y recordar que de una u otra manera aquí estamos para servirnos. Contactame en mis otras redes sociales. Ok. Mira esto. Esta persona le va a doler muchísimo. Muchísimo, muchísimo el darse cuenta que ya no es importante en tu vida. Le va a doler muchísimo darse cuenta que ya no estás interesado o interesada en él o en ella. Le va a afectar demasiado el hecho de que sentir que te ha perdido o que ya no haces, que él ya no hace o ella no hace parte de tu vida. ¿Por qué? Porque, repito, te va a ver centrado o centrada en otras personas o en otras actividades o en otras actitudes. Y esto es bastante como que impactante porque dice que le golpeas el ego a esta persona, ¿no? La carta del somos sacerdote en viceversa. Siento que es una persona que a pesar de todo le falta mucha madurez y la única manera que esta persona de una u otra forma tenga ese aprendizaje es que le pase esto. ¿Listo? Es claro y muy contundente que esta persona sí te hablará, sí te buscará, sí habrá un contacto próximo entre ustedes. Un contacto inesperado de parte de esta persona. Te advierto y te digo hoy, ojo porque tú vas a sentir las ganas de hablarle a esta persona, pero tienes que aguantártelas porque es esa persona quien tiene que contactarte por destino. ¿Listo? ¿Te conviene o no te conviene esta persona? Por favor, clarifíquenme, Ángeles Astros. Clarifíquenme, por favor. Y al final vamos a ver cuándo te contacta esta persona con una fecha. ¿Listo? Muchas gracias. La carta de la luna. La carta de la luna es una carta que generalmente habla de dudas y habla de no saber qué hacer ni cómo actuar al respecto. Habla de una persona que no se encuentra a sí misma y sobre todo que no tiene claro qué es lo que busca emocionalmente. Por lo tanto, no te brindará de una otra manera lo estable o lo que tú estás buscando es efectivamente o exactamente en una pareja porque no va a tener acciones o actos que vayan acorde a tus necesidades. Es como si esta persona al final sí va a luchar, sí va a intentar, sí va a querer estar allí. Sí, acuérdate de esta pelea, de este conflicto saldrá victorioso porque tratará de dar su 100%, pero es una persona. Una persona, discúlpame lo que yo voy a decir porque no vale, o sea, uno no debe referirse así a las personas. Será insuficiente para lo que tú buscas, quieres o mereces en la parte emocional y es así y será siendo así a lo largo de los tiempos. Ahí está. Por lo tanto, no es una persona que sea conveniente para ti. ¿Por qué? Porque al final es una persona, te repito, que se rendirá porque no, de una u otra forma, no está a tu altura, a tu nivel, acorde a tus necesidades, repito. Muy bien, ¿cuándo te va a buscar esta persona? Con fecha, por favor. Yo decreto, yo afirmo, hecho está. Escribe en los comentarios cuándo te va a buscar esta persona, cuándo es que esta persona aparece, cuándo es que van a hablar. Voy a poner dos cartas, vas a elegir una de estas dos cartas y allí estará la fecha en la que esta persona te va a hablar, te va a buscar o probablemente se da el diálogo o el encuentro entre ustedes. No olvides darle like para más contenido como este. Elige una de las dos. Si tomaste la carta número uno, haz de espadas. En menos de un mes, este diálogo se da entre ustedes, menos de un mes, repito, menos de un mes, luego que veas este video. No cuando fue publicado, sino cuando tú lo viste. Si tomaste la opción número dos, cinco de copas tardará muchísimo tiempo, mucho. De hecho, habla más de tres meses, ¿listo? Tardará. Y yo te veo un poco desesperado, desesperada, pero al final la justicia divina está contigo, así que debes ser paciente. Te quiero mucho, Dios te bendiga. Gracias por ver hasta aquí. No olvides apoyarme con un like y compartir este video.